tenemos este barco que se los quiero enseñar miren qué bello está este barco lujo y perfección como dice la perso y miren esto de barco más lindo esto un 32 5 2016 miren qué barco este más bello miren esto esta gente construyen con una calidad increíble lo que está hablando aquí con el dueño que se lo compró pagó 230 mil dólares por este barco contra él y todo lo tiene aquí ahora en el agua pero lo que está hablando con él esto para que le hubieran puesto tres motores para que ese tránsito hubiera hecho completo de lado a lado y lo hubieran puesto otro motor más otro motor porque la tecnología hoy en día está para eso y lo pueden hacer mientras más caballo tiene el barco no es que vaya a correr más pero es que va a tener una mejor economía y se va a desplazar mejor miren este barco qué lindo está por donde quiera que lo mire me encantan los pesos también ahora les voy a enseñar el interior este barco viene con generador este barco viene con un generador ahora me lo hay generador un panda ahí está miren que como ya tiene la única o que no está cómoda que en la bomba que está atrás de generador está bien incómodo pero todo lo demás está perfecto perfecto para trabajar bomba con autopiloto autopiloto miren el grid que tiene aquí con su lavamanos miren aquí abajo qué espacio miren la electricidad esa que bien que bien está que bien ordenada esto es como una nevera insulada una nevera insulada que hablando con el dueño le quiere poner un freezer allá adentro aquí tiene también más espacio esto se lo sacamos porque estamos trabajando aquí con el aire acondicionado miren qué fácil de trabajar este barco me parece que es uno de los barcos que yo firmé también allá en Tampa yo fui a Tampa y lo firmé miren este barco qué espacio qué comodidad aquí está el panel cabina suadera acondicionado aquí en el cockpit miren la siente el capitán lo que más me encanta de esto son los vidrios este modelo alto en esto que como ya mi gente puede venir todo el agua que quiera todo lo que quiera llover puedes encender tu generador y navegar hayan relámpagos truenos y centellas no te moja miren qué lindo está esta otra cosa que me gusta de los perso mucho es la pizarra aquí esta pizarra se le abre ahí y se trabaja completamente acá atrás la verdad que el lujo y la perfección aquí está la orden del día dos GPS Garmin, autopiloto, el relú de la Yamaha y vamos a entrar aquí a la cabina una cabina bien cómoda miren la cabinita bien cómoda aquí aquí está el otro panel aquí adentro miren esto que bien organizado está y con cables ROMEX así es como me gusta a mí la electricidad de los barcos no lleno de plomo la otra máquina de la condición hasta aquí adelante aquí abajo su cocinita refrigerador y la cama aquí abajo bien espaciosa con bastante espacio mi gente miren esto qué lujo las puertas de madera corran maderita linda y una de las cosas que más me gusta de este barco también es que no tiene alfombra esto parece como un plástico o fibra o un plástico esto no tiene alfombra y aquí tiene su clóset bueno dos clóset más dos clósetcitos para meter lo que quieran ahí miren esto que también tiene aquí mira para poner las varas y se enganchan de aquí esto se baja tiene bisagra se baja y las varas se enganchan de aquí se cuelgan el barco está muy cómodo mi gente si lo quieren comprar le pago 2.30 le dan 2.80 y lo venden así que las ofertas son bienvenidas no menos 2.80 porque hay que buscarse unos dineritos y hay que buscarse unos kilitos para ir a poder otro picar a comer que ustedes saben miren el peso este en 20 está mi gente en 20 está y y Gracias por ver el video.